¿Qué va a estar en México? Va a estar en México, creo que el 8 de junio, pasando las elecciones. La señora Kamala Harris, el tema es la migración y las propuestas. Canadá y sobre todo Estados Unidos necesita la fuerza de trabajo. Por eso nuestra propuesta de que se amplíe hacia los países centroamericanos el programa Sembrando Vida. Nosotros estamos invirtiendo en el sureste por las inversiones que se están haciendo, el Tren Maya, se están creando empleos como nunca en Tabasco, en Chiapas, en Campeche. Para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de los países centroamericanos.